Hola, buenas a todos, vamos a continuar con XCOM 2 y antes de que jefe central nos interrumpa Pues eso, lo pongo en pausa, estamos en el live stream, estamos en Twitch y tenía que esperar antes de nada Ya estamos haciendo casi las misiones finales, las tengo ahí esperando como siempre pero antes que nada Ah bueno, podría investigar esto, pero de hecho tengo dos cosas que hacer Ah, estaba estableciendo un contacto, porque estaba estableciendo un contacto, me aburro Eh, quería esperarme, perdiendo un poco el tiempo, a que terminara de entrenar Tom Hanks para que se hiciera especialista Para poder buscar probablemente libros perdidos o cosas así en ruinas Y probablemente tengamos que ir a Estados Unidos a robar, por eso estamos yendo a Estados Unidos Seguramente tenemos que ir a Estados Unidos a robar la constitución de Estados Unidos Porque detrás de la constitución, la nueva constitución de Estados Unidos, por cierto la de los alienígenas Habrá algún código para encontrar la tierra prometida que será aquí donde están experimentando con cosas turbias los aliens Pero el caso es que tenía que investigar quieto, que esto a veces le he dado, veces sin querer Estoy investigando esto, voy a terminar de investigarlo Pero necesito que venga Tom Hanks y que sea todo lo especialista que sea Y mina craneal la he desarrollado no sé para qué, porque al final creo que no me hacía falta Porque le metí las cosas de meter a los aliens, ¿verdad? ¿No? Al alien este brillante le metí cosas en agujeros ¿Cierto? ¿Tal vez? ¿Tal vez lo soñara? ¿Puede ser? No me acuerdo Si no, apareció el tío ese de Lila y le matamos mucho, o sea que bien Maravilloso, continuar, creo que no, tengo proyectos ahí en cola Ahora sí, Tom Hanks Ah, terminó de entrenar Así que me gustaría una misión normalita para llevarle a ella y podemos investigar la hoguera, no es tan difícil Nada más que hay que echarle leña y carbón O sea, no es tan poco ¿Y tú quién eres? Ah, entrenamiento psiónico, continúa Eh, ¿quieres dominio? Dominio es bueno Pues vamos Y ya voy a hacer una de las misiones importantes que es lo que quería decir Los resultados probablemente sean cruciales para nuestros esfuerzos, comandante Uh, los resultados puede que sean, tío, son datos Mirad, vamos a ver la investigación Uh, 80 datos No está mal de datos, pero son datos Lo cual nos vuelve a dejar sin nada que hacer, ¿verdad? Estoy en lo cierto Saigan ¿Cómo te llamabas? ¿Qué más da? Eh, investigaciones Rascarnos los huevos A dos manos Venga Y los ajú La participación en el proceso de desarrollo del chip tuvo que ver sobre todo con la teoría No puedo evitar sentirme responsable del producto final Que se usa hoy en día Cuando uno centra tanto su atención en un aspecto singular de un proyecto En mi caso, la forma de contrarrestar el rechazo del cuerpo al chip implantado A veces es fácil perder de vista la situación en su conjunto Hasta hoy me pregunto si fue la ignorancia deliberada o una curiosidad desenfrenada Lo que me llevó a investigar con tanto fervor Maravilloso Que no tienes que poner excusas Que te vayas a jugar al billar y ya está Como ya estaba diciendo con tus científicos que estáis ahí haciendo nada Yo, mientras, tengo que hacer una hoguera Pero es que no me prenden las brasas ¿No me dejáis hacer una hoguera? Comandante, los alienígenas casi han logrado la victoria Y esto es malo Quería una misión facilita Para poder entrenar a Tom Hanks antes que la misión súper complicada Porque tengo que subirle de nivel No puedo estar sin hacker a estas alturas del juego Pero llevar a un hacker sin entrenar Va a ser malo Tenemos que frustrar sus... Bla, 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 bla Nueva construcción Los alienígenas aumentan sus esfuerzos de construcción Reduciendo el contador de instalaciones Esto a quién le importa por esto Es por lo que los alienígenas van a llegar al último punto Pero ya digo, los tengo atrapados Por las pelotas Así que no me preocupa demasiado Comandante, hemos dado con una de sus instalaciones Que le den a la instalación Ni siquiera quiero verla Quiero hacer una hoguera Es importante Hay que freír chuletas Si no, ¿qué vamos a comer? ¡Uh! Traje reptil ¿Visto a Tom Hanks en el traje de reptil? Aunque sea un novato que no tiene tetas Estupendo ¿Queréis ver a Tom Hanks en un traje de reptil? Armadura reptil ¿Perdona? ¿Puedo construirlo a lo mejor o...? Mira lo que tú digas ¿Puedo hacer esta hoguera de una vez? No es tan difícil Cinco días para hacer una hoguera Sesenta y nueve aleaciones Maravilloso Tengo veinte días, lo sé Y tengo No sé por dónde está Aquí esto Y la otra A las que puedo acceder esperándome O sea que Tengo tiempo más que de sobra Lo malo es que no voy a poder entrenar a Tom Hanks Pero puede que le vista de formas ridículas Tom Hanks Tengo Una cosa para ti Soldados Estarás por aquí abajo Tom Hanks Tío, qué cara te han puesto, de verdad Lo primero ¿Qué tenemos por aquí? Mayor puntería Y más impacto crítico No te vienen estupendamente bien ninguna de las dos Pero mayor puntería nunca estorba ¿Qué tenemos de combate personal? Más movilidad o más esquivar Te voy a poner esquivar, sin duda Y aún así va a tener poquita voluntad Y eso va a ser un problema Porque aquí la gente Probablemente pueda salir espanta Oye, y en lo que viene siendo armaduras La tenemos regalada Uh, la tenemos regalada No hace falta investigarla Tiene gancho El traje de reptil Interesante Es casi francotirador Y tiene congelamiento Golpea un objetivo con el gancho Y lo congela También puede sacar los objetivos humanoides De Adven de su cobertura ¿Puedo atraer a la gente en plan Spiderman? ¿O congelarla en plan Spiderman de hielo? Ah Pero tiene gancho Maravilloso Te queda genial Estupendo No sé bien qué piezas de esta armadura Son materiales nuevos Y cuáles ha arrancado Tygan De la víbora Además Tampoco la hemos probado Así que Buena suerte Va Super Fashion Será el más nuevo del equipo Pero es el que va más El que va más a la moda Eso no se lo puede negar El que más clase tiene Seguro Y nada más que le voy a poner el arma azul Para que haga juego Espera Mejora del arma Color ¿Dónde hay azul? Maravilloso Es un azul a lo mejor demasiado plateado Por el estilo del arma Pero A lo mejor necesita ser más azul Tal vez ¿Hay algún azul más clarito? Más intenso De esto es lo que estaba hablando yo Ahora sí Ahora sí que estamos listos Para matar alienígenas Vestidos de Elsa Pero bueno, no pasa nada A lo mejor así compensa ¿Qué tal es la armadura? 5 de salud 1 de movilidad Puntería más 15 A lo mejor esto es por las mejoras Esquivar es por el entrenamiento Y piratear más 40 Ah, eso es el bicho El drone le da más 40 No está mal Es decente Ea Podemos piratear No podemos hackear a nadie Tenemos un traje un poco bizarro Pero bueno Y tal vez lo de Lo de congelar O sea Tal vez lo de poder el gancho Lo hubiera venido mejor A la francotiradora Pero No quiero gastar un turno En congelar a alguien Con la francotiradora Cuando en su lugar Puedo matar a 5 o 6 Prefiero congelar Con el tío este Así que Te llevaremos a la batalla Que es lo peor Que puede pasar Pero antes Y como tenemos 17 días Y me gusta demasiado El dinero Vamos a establecer contacto Con Estados Unidos Total ¿Por qué no? Con alguien de líder Ni de coña Tarda en entrenar Y no vienen las misiones Que le jodan al líder No Queda tiempo Oh Mirar Una misión para subir a Tom Hanks Al lado de la misión Nada importante A la que tenemos que ir ¿Podemos establecer contacto Con Estados Unidos O no? Una misión intermedia Me viene Maravillosamente bien Ahora mismo Esto ha sido bastante folla Dificulta muy difícil Da igual Tom Hanks ¿Quién quiere irse? ¿Tú quién eres? Fuera Y Los demás Sois importantes ¿No? Bien por vosotros Tom Hanks Estupendo ¿Qué me llevas? ¿Te podemos poner Alguna otra cosa Que te venga mejor Que La granada? La granada Le viene bien a todo el mundo Ya lo sé Tal vez un botiquín Porque al fin y al cabo Te vas a dedicar tú a curar Y la lástima Que el traje No tiene segunda ranura Estúpida Serpiente No le podéis haber Colseo Unos bolsillicos A la serpiente ¿A que no? Ah Bueno Una sola ranura Y va a ser para curar Lo bueno es que tengo De utilidad De congelar directamente Yo pero Pero podía ser mejor Y espero que de armadura No esté muy retrasada Con respecto a esta Si puede que lo esté ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Tú lejos Por si acaso ¿Vale? Hackeando y congelando A la gente Tal vez Y sé que ahora mismo No puedo curar Bueno puedo curar Porque tengo un botiquín Y mi robot no cura Pero lo haré curandero Te puedes fiar De un tío Que va vestido Con la piel de una serpiente ¿Verdad? Cuando necesites curarte ¿No? Supongo que sí Yo me fiaría Ahora Hay que subir A los secundarios Chuletón Adelante ¿Y quién más Tenemos por ahí? Esto Randy Sabas Todavía puede subir Un poco La Franco Se queda Porque la Franco Es importante Y a lo mejor Estoy poniendo Demasiada gente Medio secundaria Pero Pero de hecho No tengo a nadie más Para subir Así que Pitonisa ¿Qué estoy haciendo? Keanu Reeves Mayita sea Tira para adelante Y con esto Y un bizcocho A lo mejor llevo a dos Tíos con escopeta Es mucho Pero da igual Vamos Para allá Tengo buenas sensaciones Si no Por lo menos Pensemos En lo que viene siendo Estilo Y puede que aparezca Otro alienígena Cheto Lo cual eso Ya no me viene muy bien Pero bueno Robar suministro Es bueno Robar suministro Es bueno Puede que me den Modificaciones de arma O algo de eso Y aparte Macho Llamas muchísimo La atención Debe decir Don Hanks Pero bueno Ahí lo tenemos Dejarme ver a la serpiente Deslizándose por la cuerda Por favor Ahí está No me quitéis Maravilloso Y ya digo Hay posibilidad De nuevo alien Cheto Lo cual Eso ya no me gusta Tanto Pero bueno A ver Una cosa que sí Que voy a hacer Antes de nada Voy a guardar partida En una ranura nueva Por cierto Porque ya digo Con la tontería esa De los drivers De envidia Que pasó A lo mejor Puede que esto No se grave Lo cual me encantaría Pero bueno Empecemos con movimiento Gratis Porque es gratis Pero esta vez Tengo a alguien nuevo Para hacer el movimiento Gratis Que ahí Uh ahí va a ser Para la Franco Pero tú vas a ir Para adelante Vamos Tom Hanks Líder a la marcha Con tu nivel 1 De mierda De vida Tienes un poco menos vida Que el resto de gente Te voy a decir También Y menos armadura Definitivamente O sea que Tom Hanks Es no Estupendísimamente fuerte Me caguen Si no te han visto Ya lo has liado ¿Puedes congelarles? Tom Hanks No te puede sacar de casa Y no puedo piratear A ese robot Lo bueno es que Se han metido Hacia mí Y tengo gente Que debería estar oculta Pero no veas más cosas Puto árbol Ah Solo puedo congelar A uno Bueno pues Ya sabemos Quien se va a mover El último Lo bueno es que Tengo a dos tíos Ocultos Ay Si Estáis ocultos Los dos ¿Verdad? No os ven Aunque estéis ahí A descubierto Me vale Adriana Castillo Hablemos de reventar cosas Esto es un buen movimiento Cuando le dé a los dos Por supuesto Por si acaso Tira al árbol Y me lanzas Una granadita De estas Así buenas Y si podemos Reventar un poco El tren Mejor que mejor Y si el robot Queda vivo Lo congelaré Imagino que podré Congelar la torreta Aunque no le veo Tanta utilidad Eso es verdad No te voy a mentir Pero están por aquí Atrás O sea Que te den por culo Lo bueno es que no tenemos Límite de tiempo Y aparte Aquí tengo un pincho Interesante Yo creo Con Keanu Reeves Tengo que calcular La hipotenusa Pero yo creo que aquí Es el sitio A ver el pincho Me gusta este pincho Lo malo es que Estoy descubierto Contra la torreta Pero puedo congelarla Bien El robot es Está frito Ahora lo que me preocupa A mi Es la torreta Y tal vez Este sea el sitio Si me hubiera echado Para atrás Podría preocuparme De la torreta Pero es que Queda un tío vivo Al que a lo mejor También podría congelar ¿Puedes congelar Al tío de atrás? Puedo congelarlo Sin duda Con porcentaje De 38 Vale No es seguro Tú estás muerto Disculpa que te diga 32 Interesante Probemos Crítico Eso no te lo esperabas Ni yo tampoco No te voy a mentir Y hay cosas que recoger Muerte de otras alturas Podría moverme O disparar con la pistolita O quedarme en guardia Con la pistolita Si el robot subiera O algo Sería interesante Ah por cierto Un mod Nuevo Recoger cosas Con el Gremlin Que el Gremlin Vaya a recoger Los objetos caídos Lo cual Es una cosa Que es útil Y no sé por qué No lo habían pensado En el propio juego Porque joder Tienes a un bicho Que vuela Y puede moverse A donde le saca De los cojones Porque no puede recoger Las cosas del suelo Para ti Así que recoger cosas Será ligeramente más fácil Ahora Y estoy oculto Pero voy a tener Que descubrirme Sin lugar a dudas Pero tal vez Debería congelar A esa torreta Si pudiera Aunque solamente Sea un 68% Creo que no la voy A llegar a matar Y por supuesto Hemos fallado El congelamiento Buen trabajo Con el gancho Otro movimiento No veo Porque no Puedo dispararle Al robot Por lo menos Que me lo cargo Vale No sé Cómo he tenido Otro movimiento Ahí Debe ser Tirar el gancho Debe ser gratis Tengo que spamearlo Ahora tenemos Un problema Que es una torreta Y me gustaría No desvelar A la gente Pero tengo gente Sin coberturas Y desde aquí No la veo Maravilloso Y de todas formas No estoy en terreno Bueno para enfrentarme A esa torreta Así que no me voy A molestar Voy a avanzar Y punto pelota Y me parece Que voy a tener Que hacer lo propio No puedo matar A esa torreta En este turno Salvo que corría Y disparara Pero el ataco Desde abajo De todas formas No va a ocurrir Así que que le den Me voy Esto va a ser Un pequeño problema ¿A quién va a disparar Mi torreta? Hola ¿Sectoides normales? Qué raro Estas alturas 5 de daño Tampoco es para tirar Cohetes A ver No toques Que el traje es nuevo No me lo manches No me lo arrugues Bien Eso ha sido bueno Bien Camper Sabemos que te gustan Las torretas Te gustan las torretas Problema 8 a 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Puedo matarla Pero lo más probable Es que no Necesito que alguien Le quite un poquito De vida Alguien que no tenga Para tirar granadas Para allá Lo posible Tenemos alguna granada Buena Esta es una bomba De PM Nada Con esto no voy a poder Hacer nada No Besa la torreta De verdad que no Lo que tú digas Explosivo Cebador No 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 Joder Quería cambiar de objetivo Y le da espacio Buen trabajo Le hemos prendido fuego A Randy Shabbat Pero a Randy Shabbat Le gusta prenderse fuego Podemos no hacer eso Nunca más Y podemos poner una zona De eliminación por aquí Podemos Ahora Voy a tener que descubrirme Y probablemente Hacerle un agujero A esta torreta Y me han prendido fuego Porque si Me cago en... Tengo fuego rápido Aunque por algún motivo No me dicen de usarlo Pero esta torreta Me sobra muchísimo Voy a tener que descubrirme Como Morgan Freeman Y mi cobertura Después de esto No va a ser la mejor Pero esta torreta Se muere La pregunta es No veo a nadie más Vale Y puede que esto sea Lo que haya que recoger Parece que brilla ¿Qué opinas del fuego rápido Al 100%? ¿Fuego rápido? Quería hacer lluvia de balas Por... No, espera Es fuego rápido Me cambian los nombres Con respecto al primero Y me confundo Nada, no Lo he hecho bien Lo he hecho bien Y luego me piro de ahí Porque es Morgan Freeman Y es implacable Y ahora Randy La pregunta es Creemos que podemos Con estos tres He puesto un área De estas He puesto una zona De vigilancia Pero ese... Uno de ellos Se va a duplicar Y se puede teletransportar Se puede que no pase Por allí Y mis porcentajes No son los mejores Voy a pegarle al códice Si puedo Bien, bien, bien Se va a duplicar Pero tengo mi área De eliminación Mi cono Así que no debería Ser mala cosa Se ha puesto Casi dentro del cono No del todo No me conviene muchísimo Pero voy a tener Que eliminarlo Con Randy Me parece a mí Y prenderme fuego En el intento Pero a Randy Le mola Prenderse fuego Tú muerto forever 22 Por si acaso ¿No? Y estoy ardiendo Y soy implacable Y me puedo escapar Lo cual me voy a venir aquí Con mi amiguita Y puede que le prenda fuego Por aproximación No, por ahí No, que mi cono No está por ahí Serán hijos de perra Au Crítico Tres Son de todas formas Sectoides normales A nadie le importa Uno fuera Y el otro codice Codice Ven aquí Codice No te detransportes Está dentro del cono Está fuera del cono Definitivamente He puesto el cono regular A los codices El cono Les importa poquito Y me han dejado Sin balas Y eso va a explotar Y sigo ardiendo Pero no pasa nada Porque de vez en cuando No necesito balas Porque voy a venir Para aquí Y te voy a meter El palito por el culo Si no te importa Brandy Subimos de nivel Venga Si lo estás deseando No No, pero soy implacable Vámonos de ahí Lo primero Antes de que se me olvide Woody Vas a venir para acá No vas a recargar Y vas a coger eso Con el Grendling Que coger cosas Con el Grendling Es bueno Y cheta más a una Ah, mira Imagen Estupendo No tiene imagen Cógelo, anda Culata superior Y velocidad superior Ya recargaremos El siguiente turno No pasa nada Y espero haber salido Del área Estoy un poco pegado ¿No? Y tú no explotes cosas Y tú Tendrás que recargar Y no voy a poder Sí, pero no atacar Albo que le tire una granada Le prenda fuego Pero es demasiado Recarga Neo, estás muy lejos Emily Blunt No tengo el gancho Todavía otra vez Tal vez cambie de posición ¿Alguien puede matar A un estúpido sectoide? Me siento insultado El problema es que Corre y disparar desde aquí Voy a ver más cosas La misión es muy difícil No puede ser que solamente Haya estos enemigos De calidad tan dudosa La otra acción Es hacer la de Morgan Freeman Desde arriba Porcentaje 100% Sin tener que gastar Lluvia de balas Pues me vale Pero no quiero acercarme Tan hacia delante Porque van a aparecer Más enemigos Sin duda Vamos Y ahora mismo Tengo a la mitad La gente sin recargar Sterbol me gusta Neo ¿Qué cojones Haces ahí? No queda nadie Maravilloso Tío Apágate el fuego De una vez Sé que te Tío ¿Estás ardiendo aún? Dime Creo que se ha apagado Ya de una vez Dios Adiós Recargando Ah y tengo recarga gratis Si lo hubiera recordado Lo hubiera hecho antes Ah da igual Murió con espada Bien muerto está Tengo correo y disparar Pero vamos a intentar No gastarlo aún ¿Tengo recarga gratis? No Es recarga normal Vamos a movernos primero Y luego ya veremos Aún me quedan dos disparos Pero dos disparos Ya es poquito Ahí están Ey Oh Esas cosas que están Al lado del enemigo Explotan ¿Verdad? Interesante concepto Hay un Morgan Freeman Demasiado cerca De todo eso ¿Por qué? Ah otro cheto alienígena Y es un Berserker Lo bueno es que ha aparecido En el primer movimiento De mi primer personaje Y mi francotirador Está en una posición buena Pero este tío Va a venir hacia mí Todos los turnos Cada vez que haga algo Eso no es bueno Eso no es nada bueno Y... ¿Quién sabe? A lo mejor le quito más vida Disparándole que con el explosivo Pero es que ese explosivo está Puesto muy a posta Ahí Tengo a alguien un poco peor Que pueda disparar a ese explosivo Sin tener que moverse Puede que prendo fuego No No voy a gastar un disparo De la francotiradora Al explosivo Ni de coña Y puede que me cargue objetos Que no me trae que cargar Pero tal vez El gancho no cuente Con movimiento Pero tal vez sí No te puedes fiar De este mod Del mod Del DLC De los enemigos Como se llame No tengo a nadie En buena posición Para reventar ese explosivo Congélalo Lo tengo Gastado ahora mismo No tengo para congelar Me falta un turno No, de hecho lo he gastado ¿Solo tienes un uso De la congelación? Eso es malo La granada de congelar No me la he traído También podría intentar Quitar esta cobertura Pero ni de coña Ya que voy a reventar eso Que por lo menos La granada le dé también Y así le quito dos veces ¿Solo dos de vida? Hijo de puta Uh, se ha quemado No, 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 no No toques Fallado Ahora esta es la pregunta Que me interesa ¿Puede atacar A Morgan Freeman Aunque le dispare Otra persona? Baliza de imitación Es definitivamente Una buena sugerencia Por cierto, no Mentira Ignoran las balizas de imitación Son listos Por algún motivo Lo que sí que le voy a hacer Un ojo de lince ¿Hay otro explosivo A su lado? Sí, pero esta vez no Reina Berserker Por cierto Es una auténtica Y fina dama Pero esto va para su cara Sin... Vamos, sin duda Es un 99% Y es un ojo de lince Trece Podías haberle hecho crítico Te puedes haber puesto creativa Tres de ardiendo El fuego me va a venir bien Ven, a por ella No, a por este No Actúa como un puto Berserker No me toques los huevos Hija de perra Va, porque tiene más cerca Y claro, ya no puedo mover a Morgan Freeman Esto está muy bien Esto tenemos que hacer que se vaya Tenemos que sacarla de aquí Y puede que le prenda fuego Nueve Vamos, siete Sigues ardiendo Deja de... Dos de ardiendo solamente Vete Si ya te hemos quitado bastante vida Veste Veste Fuera Vais Tira el portal y vete Vete Estás yéndote No está yéndose Se está yendo Fuera Que no te esperaba en esta Bien, se va Se va Para ti Ahora Te voy a quitar un poco más de vida Si no te importa, ¿sabes? No nos vamos a engañar Te puedo Tirar algo La greta del vacío No te voy a quitar una puta mierda ¿Verdad? Tres a seis Pero te vas caliente a casa Supongo que merece la pena Es que aquí No me la esperaba Y me ha salido en un sitio Bastante malo No tenía que haber atacado primero Con Morgan Freeman Me tenía que haber esperado Y haberle hecho el doble toque Que le iba a gustar muchísimo Pero me lo tomo un portal Anda Si quieres portales Toma dos tazas Aunque te va a quitar poquito No tengo... No, si tengo el cacharro mejorado Aún así no te quita mucho Cinco Algo es algo Y luego tenemos que hacerle otra cosa ¿No? Eso es Otro cinco De regalo Para ti, para siempre Sufre ruptura Espera, ¿qué? Sal abriendo Si no me pasa nada Pero vete, vete Vete, fuera Vais Mala pécora Vale Bien Nada de esto ha ocurrido ¿Cuánta gente tengo para matar a esos dos tíos? Un tonto que tiene que recargar Y un Randy Savage Pero le quita mucha vida en ese último turno Con la tontería de la grieta Eso sí El tren está un poco desmejorado ¿Dónde estaban las cosas que tenemos que coger? Porque creo que las hemos roto Para siempre Tal vez desde aquí arriba pueda darle a alguien Pero a lo mejor le tengo que poner la cosa de congelar al tío este Para cuando me vuelva a salir un bicho de estos Y no los veo Vale Randy ¿Puedes cargarte a los dos en un solo turno con una escopeta? Creo que puedes Son dos tíos normalitos que me dan un poco igual El problema es que creo que tengo un explosivo al lado de Morgan Freeman Y está ardiendo Lo que no me cabe duda es que corramos y disparamos No tengo ninguno de los objetos nuevos equipados O sea que no sé ni qué hacen Pero tengo armas del final del juego que tienen que ser mejores que lo que tengo 67 me vale Te lo puedes creer Dos soldados normales No me pueden quitar demasiada vida Me ha marcado Eso no es bueno No toques Gracias Gracias Como te llames Sube de nivel también Por cierto Tom Hanks Vamos A buscar artefactos Eh ¿Por qué me han dado coleccionistas y mi líder está muerto? ¿Has subido de nivel? Sube de nivel por Dios Que eres más novato Que uno que lo era mucho No voy a poder dispararle con Tom Hanks Ni aunque quiera Morgan Freeman Te ha faltado el respeto Tú sabrás lo que harás Pero no te metas por el fuego Por favor Esperemos que se muera No la has matado del todo Pero bueno Si sube alguien más de nivel Uh Le hemos prendido fuego Que tenemos balas de ardiendo Está muerto Uh Tres de vida A lo mejor no está muerto Hay que asegurar Woody ¿Hay alguna forma De que puedas ver A ese tío De a tomar por culo? Tal vez Esto es un poco arriesgado Pero vamos a probar Y tengo que curar a Morgan Freeman Tendré que acercarme a él 33% Si cuela cuela Pero es que quiero que suba de nivel No va a colar ¿Sube de nivel? Por Dios Vale ¿Quién más puede subir de nivel? Esta con el fuego La ha liado pardísima Y me encanta El fuego es buena cosa Aquí no estoy cubierto ¿Por qué? Ah Porque me ve el tío ese Eso me da igual De hecho Te voy a mover otra vez Porque ni de coña Vas a poder matarle En este turno No me puedo contenerlo Gasto dos municiones No gracias A ver Pues lo mataré con Randy A base de espadazos Tal vez 88% Me parece que no Me parece a mí que no No va a haber forma de Atacarle por la espalda De flanquearlo 66% Es menos que 88% No te voy a mentir Y al final de cabo se va a morir A base de espada Venga Hemos fallado Si es que no falla Que fallemos Ahora el fuego A ver que hace el fuego Y también tengo a Emily Blunt Que puede hacer cositas Y puede que tengamos ganchos Me gustaría un gancho para allí No te voy a mentir Hubiera sido un detalle Y ni siquiera llegamos caminando Pero me voy a quedar aquí Porque es posible Que tengamos gancho En el siguiente turno Lo malo es que puedo ver cosas Me voy a quedar aquí Entonces Y Neo ¿Puedes hacer algo siquiera? Hazme lejos Podemos inspirar A Morgan Freeman Para que se termine de vengar O a Keanu Reeves Para que tenga otra oportunidad Keanu Reeves No, perdón A Tom Hanks ¿Y no a Randy? Inspirar a esta tía No va a valer de nada No va a llegar Es que puede que lo maten Así de folla Y no me gustaría Que no me voy a fiar del fuego El fuego quita a veces Uno de vida O dos Que yo recuerde Porque luego me fío Y es peor Quería haber curado a Morgan Freeman Ahora tendrá bastante tiempo de baja Pero bueno Bueno, no pasa nada Era el último Envía menos de los que pensaba Si no llega a ser por la reina Madre de todas las Berserker estos ¿Qué coño ha pasado ahí con la armadura? La mesión obvia ha sido facililla Pero había Una tía muy grande Y muy cabreada Con un Con una sartén y un cazo Que amenazaba con pegarnos una paliza Ahí fuera de mi vecindad Pero no La hemos derrotado Las armas del DLC se pueden mejorar Luego las compraré Pero ¿Cómo se mejoran? ¿Me tienen que dar alguna investigación? ¿O algo? Ya digo Es que claro Si hubiera empezado el DLC Desde el principio del juego Como se supone que tienes que hacerlo Empezar una partida nueva Que te explican cosas y eso Pero yo he empezado Casi al final Y es como Pues aquí están Y no las he usado Pero es que tengo Las armas que tengo ya son buenas Y tienen varias Mejoras O sea que Eso No me parece que me hagan falta Morgan Freeman ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo de baja? Háblame Bueno Ah mira Así que has subido de nivel Me habías engañado Pensaba que no Protocolo médico sin duda Tú vas a ser médico Si vuelve El que no debe ser nombrado A lo mejor Le hacemos otra vez Al ataque Pero Necesitamos un médico Y me dan culata Y me dan cosas Que son todas muy interesantes Y muy bonitas Y definitivamente me gustan Y en la cámara de sombra No tenemos nada que investigar ¿Verdad? El avatar Necesitamos hacer Los otros proyectos de sombra antes Que son las dos misiones estas Y Hablando de todo un poco Ahí tengo que mirar Cuanto tiempo de baja Va a estar Morgan Freeman Tenemos Cosas que investigar Luego si eso Tenemos Seis días de baja Gracias Benedict Cumberbatch Dos días Y ocho días Ok Para la misión importante Me gustaría esperarme Seis días Para llevar a Morgan Freeman Me parece que no voy a hacer La misión Importante Sin Morgan Freeman Y seis días Me puedo esperar Tengo diez O por ahí Para esperarme ¿Verdad? Diecisiete días De sobra Vamos a establecer Contacto cojones Y ahora veré Si pongo las armas o no Porque ahora mismo Como No me dejáis Hacer una hoguera No me dejáis Establecer contacto Con Estados Unidos ¿Por qué? Su progreso Contra los alienígenas En el último mes Ha sido considerable Comandante Pero aún tenemos que mejorar Más Si queremos eliminar La amenaza alienígena Si es para darme cuartos Interrúmpeme lo que quieras Eso ya si Me da igual Veamos que tenemos por aquí Uh Interesante Ah claro Esto será para Nuevas instalaciones Vale La Los alienígenas aumentan La fuerza de su cifrado Cuestan las cosas Más datos No me interesa Aunque tengo bastantes datos Ahora Los alienígenas entran En la alerta máxima Lo cual Hace más difícil Para XCOM Pillar los despremenidos Soy muy malo Infiltrándome Así que casi me da igual Y Adven frena Dinero No necesito tanto dinero ya Ya tengo toda la base Construida Así que Salvo que me den La nueva instalación Creo que cifrado Alienígena Es lo que más me jode Y podemos investigar esto En cuanto establezcas Contacto con Estados Unidos Que si no se ofenden Y dejan de hacer películas De Hollywood Y no podemos permitirnos Que con la moral Por los suelos Dejen de hacer películas De Hollywood Eh Cebador He decidido que es peor De lo que esperaba Así que que le den Por fin Lo que ha costado Macho Recluidos en las montañas Establecer contacto Con vosotros Por favor Que están utilizando Todavía Messenger Que no utiliza nadie Ya Messenger Por favor ¿Cómo contactamos Con vosotros? Por Dios Que además hay que crearse Una cuenta de Hotmail Y eso es lo peor Les recibimos Eh Suministros Más al mes Me gusta Ojalá lo hubiera conseguido antes Y vamos a investigar Mis suministros Porque tenemos que esperar A Morgan Freeman De todas formas Así que me esperaré Para cuando queden 10 días Y vamos a una de las dos misiones El portal O lo otro Me da igual Honestamente Dineros Más dineros Y Bomba de ácido Ok Una granada experimental Investigada Y tengo más dineros Y vamos A el mercado negro A conseguir más dineros Y a ver Ya digo Si a ver que personal me dan Pero es que el personal Es súper 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 caro No deberías nunca Tener que comprarlo 150 suministros Por 35 datos Es un buen cambio Tenemos cargador ampliado Me da igual Para los pesados No está mal Reacción inmediata superior Para los Especialistas No está mal Para que tengan Dispado de reacción Guay Mira láser La láser Es la de distancia O la láser Es la de crítico No recuerdo Que nombre tenía Y el erio Me da igual No hay nada Realmente que me interese Ahí Hay que esperarse Dos días más Tocándose los cojones Pues ir A ver Y participar En las actividades De olisquearse el culo Unos a otros De los perros callejeros No veo por qué no Me dan datos Es información relevante Y Morgan Freeman Acaba de volver Que le den por culo Vamos a la misión Pero antes ¿Quieres un robo de alma? ¿Por qué no? ¿Por qué no?